Hola, mi nombre es Ximena Buxedas, estoy acompañada por Felipe Ortiz y queríamos hacerles algunos comentarios acerca del próximo concierto, el 23 de octubre, a las 20 horas, que va a dirigir el maestro Estefan Lano. Este concierto, que está compuesto por dos obras clásicas de compositores clásicos como fueron Joseph Haydn y Beethoven, la primera obra va a ser la Sinfonía Oxford, de Haydn, y la segunda, la Sinfonía Heroica de Beethoven. Como algunos ya sabrán, Haydn fue, es tenido en cuenta como el padre de la sonata, el padre del cuarteto, el padre de la sinfonía clásica. Trabajó, hizo 104 sinfonías en total, durante todas estas sinfonías, si uno las escuchara de la primera a la última, uno puede ir viendo la evolución que hubo en su carrera, en su forma de componer. Beethoven, por su parte, fue un compositor ya mucho, igual del periodo clásico, pero como mucho más adelantado en su forma de pensar, de vivir y de componer también. Haydn. Justamente esta obra, la Sinfonía Heroica, ya nos acerca un poco a lo que va a ser una época posterior de la historia de la música, como fue la etapa del romanticismo musical. Voy a hablar un poco de la Sinfonía Oxford, como decía Jimena, Haydn es realmente el padre de la sinfonía. Él, en 1761, es contratado por la corte de la familia Esterasi, del príncipe húngaro, y para la cual dedica y trabaja durante casi tres décadas. Y mismo en las cartas que escribía Haydn a su propio biógrafo, comentaba cómo realmente tenía el aplauso asegurado en la corte, y tuvo realmente mucho tiempo para experimentar con la orquesta, porque no solo componía música para la orquesta, sino que Haydn también preparaba las partichelas, se encargaba de dirigir y de preparar a los músicos, y tuvo realmente mucho tiempo para justamente desarrollar una evolución, una fuerte evolución en la sinfonía, en la forma, y en todo tipo de efectos y de combinaciones instrumentales dentro de la orquesta. Haydn se creía a sí mismo realmente un músico como muy aislado, y le cayó realmente con mucha sorpresa cuando se entera en 1784 que su música, sobre todo sus cuartetos de cuerdas y sus sinfonías, estaban siendo muy valoradas y muy apreciadas en Francia. De hecho, el conde Dogni le encarga, para ser interpretado en París, a mediados de la década del 80 del siglo XVIII, seis sinfonías, las cuales Haydn compone entre el 1785 y el 1786. Luego del éxito rotundo que tuvieron estas seis sinfonías, el mismo conde Dogni le vuelve a encargar tres sinfonías más que él estaba dispuesto a pagar de su propio bolsillo. La tercera de esas sinfonías es justamente la que conocemos hoy como la Sinfonía Oxford, la Sinfonía número 92, que lleva su título, ya que Johann Peter Salomon, un violinista alemán muy amigo de Haydn, le organizó una gira por mediados también de la década del 80 del siglo XVIII, una gira por Inglaterra, y esta obra fue interpretada en la Universidad de Oxford, para la cual en realidad Haydn iba a componer una nueva obra, porque la universidad lo iba a condecorar, lo estaba honrando con un doctorado honorario, y al parecer Haydn no llegó a tiempo con esa nueva obra que quería estrenar, y la Universidad de Oxford interpretó esta Sinfonía número 92, es por esas circunstancias de último momento que esta Sinfonía lleva este nombre de Oxford. Quizás sea interesante agregar que la diferencia entre la vida de Haydn y la vida de Beethoven, Haydn llevó, como comentaba Felipe, una vida que estuvo casi 30 años viviendo entre la nobleza, como en un, no digamos un limbo, pero sí ya con una orquesta, él tenía todo a su favor para poder componer, y recién cuando sale, cuando va a París y va a Inglaterra, son sus primeros viajes, son primeros encuentros con otro mundo, digamos, ¿no? Beethoven, por su parte, tenía una idea mucho más liberal, una vida mucho más liberal, y tenía una idea mucho más liberal también de lo que debía ser un músico, y cómo debía estar un músico en la sociedad. Otra cosa que quería agregar era sobre la forma de la sonata, porque hablamos de la sonata y de la sinfonía, pero tenemos que decir que la sonata no solamente es una obra musical que puede ser interpretada por algún instrumento, sino que también es, en general, durante el clasicismo, fue la primera parte, el primer movimiento de las sinfonías, de los cuartetos, de las sonatas mismos, con una forma, una estructura muy precisa, ¿no? Haydn casi no se sale de esa estructura en casi ninguna de sus obras, de la forma sonata, lo que se llama forma sonata, pero Beethoven ya empieza a experimentar con algunas cuestiones, como pueden ser ir a tonalidades un poco más lejanas, mismo en la sinfonía heroica vamos a ver que la orquesta es un poco más grande de lo normal, con Haydn o con Mozart también pasaba, ¿no? La orquesta era mucho más chica, en esta sinfonía heroica, por ejemplo, vamos a ver tres cornos, en lugar de dos, que era lo habitual en las sinfonías de la época. Bien, entrando ya en la sinfonía heroica, en la número tres de Beethoven, como hablaba Jimena recién, sin duda estamos ante una obra que marca un punto de inflexión en la carrera musical de Beethoven desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la orquestación, como dice Jimena, sin duda, también desde las dimensiones de la duración de la obra, estamos hablando de una sinfonía que dura casi el doble de lo que era una duración estándar para las sinfonías de la época, de hecho el primer movimiento solamente tiene una duración de una sinfonía completa de Mozart o de Haydn, ¿no? Perdón, algo que fue para el público muy difícil de incorporar, ¿no? La primera vez que escuchan la sinfonía heroica les pareció muy pesada, les pareció muy larga, porque justamente el público no estaba acostumbrado a escuchar una sinfonía de estas dimensiones. Totalmente, yo creo que podría hacerse como un paralelismo en cuanto al shock que tal vez generó en el público con lo que fue la consagración de la primavera tal vez de Stramisky, que es muy difícil hoy en día en el siglo XXI situarnos en una situación así, pero realmente fue esa la impresión, digamos, que habrá causado en el público. También, algo para remarcar interesante es esa entrada a un espíritu más romántico, ¿no? Por eso la sinfonía heroica es como que marca un punto de iniciación en lo que va a ser después del periodo clásico, el periodo romántico, sobre todo por la amplitud del rango emocional que maneja la obra. Por ejemplo, el segundo movimiento, que es una marcha fúnebre, escuchamos al comienzo como cierto patetismo o tristeza, digamos, y en determinado momento hay un cambio abismal en el carácter y hay modulaciones armónicas, digamos, y entramos a un territorio realmente mucho más amable y mucho más alegre. Entonces, en ese sentido, también estamos entrando a otro territorio sinfónico completamente distinto. También decir que fue la primera sinfonía dedicada en un principio a Napoleón Bonaparte y luego se arrepiente porque Napoleón se proclama emperador. Y bueno, fue la primera sinfonía que tiene como un, ¿cómo podríamos decir? Un personaje al que alude, una persona al que alude. Después, cuando le cambia el nombre, le pone que es una sinfonía por la vida de un gran hombre en lugar de poner un nombre en particular, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que más que se trate de una persona en específico, Beethoven quiere reflejar la imagen de lo heroico, ¿no? Entonces, en ese sentido, por más que haya nacido como con inspiración en la persona misma de Napoleón Bonaparte, lo que nos queda es esa idea, esa imagen que plasman lo musical Beethoven de la idea de lo heroico, ¿no? Esperemos que disfruten del concierto y los volvemos a encontrar.